Este es un claro caso de intolerancia presentado en el municipio de San Gil en la zona céntrica donde gracias al oportuno llamado de la comunidad a la patrulla del cuadrante se logra reaccionar frente a una riña que se presentaba en este sector donde una persona agredida con arma blanca tipo machete a otra se logra evitar una tragedia en el municipio, evitamos que se pierda una vida esta persona fue capturada y puesta a disposición de la fiscalía por el delito de lesiones personales